Andar la ruta de los olvidados es algo más que transitar caminos, es algo más que recorrer las rutas del país en busca de cada pueblo, en busca de cada paraje, en busca de cada rincón en donde dejar nuestra copla y nuestra música y también de llevarnos de cada lugar su cultura, sus costumbres, sus tradiciones. La ruta nos sorprende a cada momento con su belleza, con su gente, con la incertidumbre de qué va a pasar cada día o con la oportuna aparición de las musas y el nacimiento de una nueva chacarera en sociedad con un nuevo amigo del camino. Tierra de gauchos y fogones, donde la luna es plateada, vamos Matariana, vamos. Tierra de gauchos y fogones, donde la luna es plateada, las trenzas de las chinitas enredada para la fiesta del gaucho, sonando bombo y guitarra, laten fuertes corazones, tu yucera es mi esperanza. En las noches de mi pueblo, un lucero se levanta, entre leguero y bordonas, los grillos al cielo cantan. Ya me voy con mi guitarra, me alcanzo la madrugada, cuando quieras encontrarme, búscame por Madariaga. Siempre llevaré a mi pueblo, prendido en mi garganta, con un vino pego un grito, yo vengo de Madariaga. ¡Vamos! 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 Cuando me empuje algún viento, en esta vida apurada, que soplando fuertes coplas, me duerma con tu nostalgia. Ya me voy con mi guitarra, me alcanzo la madrugada, cuando quieras encontrarme, búscame por Madariaga. Ya me voy con mi guitarra. ¡Suscríbete al canal!